En la etapa final de los adultos mayores de los Juegos Bonarenses, hemos traído las disciplinas de cocineros argentinos, plato principal con Géraldina, y la pareja de folclore, de adultos también, con Norma y Juan. Y la verdad hemos pasado una jornada hermosa, súper divertida, nos han atendido de maravilla en el hotel, nos vamos muy contentos, sin medallas, pero la verdad han hecho una presentación hermosa. Han tenido muchas felicitaciones de los jurados, así que ya sentimos que ganamos. Y yo creo que especialmente es el apoyo del municipio por completo, justamente recién estábamos charlando con otros municipios que no tienen, a lo mejor la contención de darles el equipo, se lo tienen que hacer ellos, y la verdad que acá por suerte en Verazategui tenemos un gran apoyo, un gran apoyo, la verdad que hemos estado 10 puntos en el hotel, hemos comido muy bien, hemos estado de maravilla, y tenemos siempre los elogios de los equipos, del resto de los municipios, así que nos vamos como contentos y así como grandes. Éramos 15 parejas, 16, y la verdad que fue todo con muchísima alegría y satisfacción, porque ya llegar a esta instancia es realmente muy importante, haber pasado las instancias municipal, después la regional, bueno, hay mucha gente que participa y llegar a calle es un premio, ¿no? Mucha emoción y hacer lo que uno ama realmente lo plasma en ese momento, ¿no? con toda la felicidad. Tenemos un poco de experiencia, 5 años seguidos que venimos y bueno, es hermoso, hay que estar ahí arriba, ¿viste? Y se siente, no sé, una sensación que te... adrenalina y todo, ¿viste? Y bueno, es eso. Yo lo que presenté fue la lasaña, también, me sentí muy cómoda en cuanto al instituto, o sea, a los chefs que nos acompañaron, que nos ayudaron, nos hizo sentir cómoda y yo estuve cómoda, o sea, me sentí como en mi casa. La experiencia es magnífica, realmente para mí es todo nuevo y la experiencia de cocina con la gente, con todos los otros participantes fue muy buena, además lo que destaco es el compañerismo de todos. Me siento ganadora, o sea, esto para mí es un premio ya, lo pasé muy bien y por supuesto me ayuda para seguir adelante, a seguir participando y eso también lo notan la otra gente de otros municipios, el apoyo, no lo pueden creer, el apoyo de nuestro municipio hacia nosotros, ¿no? a los vecinos. La Secretaría de Desarrollo Comercial va a estar desarrollando una segunda ronda de negocios que va a ser el 3 de septiembre, un martes, en la Cámara de Comercio de Gutiérrez. Es una propuesta como para vincular a los comercios locales con las industrias que están establecidas en Bersategui y que elaboran productos acá a nivel local. El programa está apuntado básicamente a autoservicios y supermercados con superficies mayores a los 100 metros cuadrados, sean mayoristas o sean minoristas. El objetivo de este encuentro es que puedan conocerse, intercambiar información, que los comercios conozcan los productos, que puedan negociar condiciones de entrega, condiciones de pago, diferentes características, pero lo que hacemos es facilitar esto, acercar todos para todas las partes para que se pueda hacer en un solo lugar y en una sola jornada. El 8 de mayo se había hecho la primera ronda de negocios, que participaron 19 comercios y se lograron 145 vinculaciones con las diferentes industrias. Bueno, en esta oportunidad lo que estamos proyectando son más de 30 comercios invitados, 17 industrias se han incorporado algunas. El programa hecho en vera, Gondola Local, nació a partir de una ordenanza que sancionó el Consejo Deliberante, impulsada por el doctor Juan José Mussi en el año 2018. Se empezó a trabajar, bueno, a concientizar a los comercios, visitar a todos los autoservicios y supermercados como para que conozcan las industrias locales, conozcan los productos que se elaboran en el distrito y que puedan incorporarlos si no los tienen o identificarlos en las góndolas en el caso de que ya los venían trabajando. La ronda de negocios está convocada para las 14, el martes 3 de septiembre. Los interesados pueden comunicarse con la Secretaría de Desarrollo Comercial llamando a la municipalidad al 4356 9200 interno 1194 o mandando un mail a desarrollocomercial.com.ar y ahí les voy a mandar toda la información, tanto para la ronda como para los que quieran interiorizarse acerca del programa. ¡Suscríbete al canal! 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 labor profesional en radio y por el trabajo también de difusión del medio. Y este 27 de agosto, que es el Día Internacional de la Radio, porque se conmemora la primera emisión radial desde Argentina, o sea que se hizo acá la primera emisión de radio por los famosos Los Locos de la Azotea, se popularizaron con ese nombre, encabezados por Enrique Susini, se cumplen este año 99 años de aquella transmisión de arriba del Teatro Coliseo, cuando transmitieron Parsifal, cuando había muy poquitos transmisores o receptores, digamos, en Buenos Aires, y ellos pudieron arriba del teatro, como una locura total, con una antena, transmitir aquel concierto. Bueno, eso hoy es un reconocimiento a nivel mundial, como conmemoración a esa fecha, se van a entregar estos premios Susini, entre los cuales, bueno, estoy yo entre los reconocimientos, por suerte no es competitivo, sino que es un reconocimiento que se otorga a entidades y a profesionales de radio. El taller funciona en el Complejo Municipal El Patio, los días sábados tenemos de 3 a 5 el taller general, que es como bien amplio, bien como para empezar y conocer un poco el medio. De entrada, a las poquitas clases, te diría la segunda o tercera, ya empiezan a estar en radio, la gente que está en radio al aire va rotando, va rotando porque el espacio son dos horas, entonces tiene que haber espacio para todos justamente. Estamos en FM Espacio, en la 91.7, por auspicio del municipio, como te decía, y después tenemos de 5 a 7 y media el grupo de periodismo radial. Ahí también es interesante porque va mutando, pero lo que estoy haciendo en estos últimos tiempos es orientado mucho a la edición para apuntar al podcast, que es un formato que no necesita, digamos, tener la dependencia de un medio, sino que pueden hacer sus propios contenidos para sus canales de redes y de otro tipo de comunicación, que no es la radio en el sentido tradicional. Y estamos los viernes de 3 a 5 en la radio, al aire, en vivo, cada viernes, así que bueno, los esperamos. En cuanto a inscripciones, como el resto de los talleres y escuelas, se hacen a fin de año o en marzo, ahora tuvimos una inscripción a mediados de junio, así que ahora ya estamos completos. Pero bueno, para diciembre, enero, se espera y siempre son bienvenidos a todos los que quieran participar. Yo siempre digo de este colectivo que es el taller de radio porque es una labor colectiva y bueno, por eso también este premio yo lo tomo como un premio colectivo, ¿no? A todo el esfuerzo de la gente, bueno, y los alumnos, ¿no? Que los alumnos, todos los que pasaron por el taller, todos han dejado, digamos, esa huella necesaria para seguir creciendo. Y trajimos en deporte cuatro equipos, tres equipos de tejo y un equipo de pentatron, el pentatron masculino. Es una región difícil la nuestra, pero de todo lo que vimos, de todo lo que estoy hablando con la gente de los otros municipios, nosotros nos fue bastante bien. Nosotros sacamos medalla de plata en el tejo mixto B, cuartos en el tejo femenino A, quintos en el tejo femenino B, pentatron masculino, que sacaron medalla de bronce. De cuatro equipos que trajimos, dos medallistas, para nosotros es más que exitoso porque, o sea, por la cantidad de equipos que trajimos, que dos hayan subido al podio, la verdad que es un buen laburo, una buena tarea. Nos vamos llenos de afecto, llenos de orgullo, simplemente por verlos competir. Les decíamos, a nosotros no nos importan los resultados, nos importa que ustedes lleguen a Mar del Plata, la pasen bien, puedan relacionarse con pares de otras ciudades de la provincia. Y el solo hecho de verlos es, uno siente admiración, que sinceramente los resultados no nos interesan, que en los próximos años seamos más y que sigamos de esta manera. Y porque, bueno, Patricio se encargó de que vinieran con un equipo hermoso y ellos lo hacen notar mucho porque se sienten orgullosos de su intendente y lo hacen notar. El Tejo es mi fuerte, es lo que yo siento, que a mí me gusta. A mis 80 años quiero seguir jugando y seguir compitiendo. Aparte todos miraban, todos me decían, qué linda ropa, me dijo una señora. Linda ropa siempre trae Berazategui, me dijo. Y la verdad que me fue bien, me gané la medalla, estoy muy contento. Gracias al municipio por todo lo que hace por nosotros, muy lindo el hotel, todo. Yo me siento contento y contento con el tercer puesto y estoy con toda la vez jugado. Llegar hasta acá es muy importante ya, pero uno ya está acá y quiere un poco más. Pero bueno, no se da y bueno, tampoco hay que irse amalgado. Pienso que la delegación muy buena, muy predispuesta para todo y bueno, contento, acá estamos. Volvemos el año que viene, si Dios quiere, con mi compañero acá y a ver si podemos llevarla de oro. Nos vamos a brindar un curso en capacitación para actividades al aire libre y colonias de vacaciones orientados a profesores de educación física, estudiantes avanzados, maestras de inicial y primaria y también estudiantes de la misma carrera. Está hecho todo programado para que se pueda realizar en este lugar, en el Complejo de los Privilegiados y orientado a lo que es la organización y el manejo de colonias de vacaciones y actividades al aire libre. Es cómo organizar, cómo llevar adelante, cómo sostener un grupo, cómo llegar y dar un proceso educativo en el ámbito recreativo, fuera de lo no convencional, lo no formal que es la escuela. El curso va a durar varios encuentros, arranca el 2 de septiembre y culmina el 12 de noviembre para ya estar más o menos ahí con varias clases armadas, toda la capacitación, la práctica, observación de las actividades. Todo totalmente gratuito. Nosotros, como llevamos muchos años organizando la colonia de la municipalidad, una colonia muy grande, tenemos la posibilidad de poder compartir estas experiencias y estos conocimientos y la idea es brindarlo a todas las personas docentes de nuestro partido. La idea es que se acerquen a aquel que tiene la orientación, las ganas de aprender cómo llevar adelante actividades. Bueno, este es el mejor momento y bueno, tiene que inscribirse de lunes a viernes de 8 a 18 horas acá en el complejo, llamar por teléfono al 4215 3029 o si no, a nuestro correo recreación arroba verazategui.gov.ar Ideal para estudiantes de educación física, profesores que quieran capacitarse en el área de recreación, maestras jardineras y maestras de primaria. Para construir, ampliar o modernizar su casa, usted tiene un aliado formidable, Corralón Fava, más de 50 años al servicio de la comunidad, con los mejores precios y calidad de toda la región. Encuentre en Fava todo lo necesario para su casa. Tenemos tarjetas de crédito, no deje de consultarnos. Avenida Eva Perón, 2550 en Ranelac. Teléfonos 4258-8408 y 4258-2476. Más de 600 artículos de primera calidad y los distribuidores de la materia prima al producto final. Promoción industrial con desarrollo sustentable. Fabricamos más de 600 artículos de primera calidad y los distribuimos puerta a puerta en todo el territorio nacional. Exportando nuestros muebles a México, Chile, Estados Unidos, Italia, Francia, España e Inglaterra. La mejor calidad y el mejor precio. Facilidades de pago. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Hace mucho tiempo, desde los nueve años que jugué al golf en Ranela. A los 29 tuve un accidente de autos. Y desde ese entonces, hace diez años, que jugué al golf en silla de ruedas. Siendo jugador de golf adaptado, fui a participar de un mundial el año pasado, del campeonato internacional de golf en silla de ruedas, en España. Y lo gané. Y hace dos meses gané el US Open, de golf en silla de ruedas. Hay gente que se dedica todo el tiempo a jugar al golf. Hay gente que practica todo el tiempo. Yo juego como un hobby los fines de semana. Y al principio no sabía qué esperar. Y bueno, sí, fue muy competitivo. Y por suerte, pude ganar tanto el mundial. Y después, bueno, el US Open, como el mundial había sido en España, dije, bueno, me quiero medir también en Estados Unidos. Y bueno, el US Open fue más competitivo aún. Pero bueno, por suerte, tuvo un buen rendimiento y lo pude ganar. Y bueno, hoy acá los legisladores de Braceteí me están dando un reconocimiento por esos logros. No es común que me pase, que me lo reconozcan. Entonces, la verdad que es para sacarse el sombrero. Estoy muy agradecido. Continuando con las tareas de bacheo acá en la zona del Pato, estamos preparando todo el suelo de la calle 529 en el tramo que quedó inconcluso. Hoy estamos retomando ese trabajo. Y la calle 632, que es el acceso al barrio federal. Consiste en la limpieza de las banquinas, en la preparación del suelo con toda mano municipal. Y materiales municipales. Y preparación del suelo para posteriormente colocar la carpeta asfáltica. La tercera obra es una obra de desagüe. Que había un arroyo que fue quedando obsoleto por las diversas construcciones que se fueron haciendo acá en el Pato. Entonces estamos haciendo un desvío del cauce con un entubado en los accesos a los domicilios. Esa obra son aproximadamente 250, 280 metros de canalización y entubado. El Pato es una de las zonas más alejadas que tiene el municipio. Tiene una idiosincrasia distinta al resto de las Ateis porque es una zona semirural. Los vecinos tienen muy buena predisposición con el municipio. La verdad lo toman muy bien, se ponen muy contentos. Hoy mismo estuvimos recorriendo la zona con el doctor Mussi viendo los trabajos que se están haciendo. Y todos los vecinos estaban muy conformes y muy contentos. Y bueno, la idea es que quede lo mejor transitable posible. Y el doctor nos dio una muy buena alegría porque nos dijo que nos iba a limpiar la pista esta tarde sin falta. Nos iba a reemplazar los huevos que están rotos. Iba a agregar a ver si había alguno nuevo para poder agregar a la plaza. Así que, feliz. Para nosotros es una gran alegría. Dimos funcionamiento al centro número 110 que funciona acá en la Sociedad de Fomento Agustillo. Y aprovechamos esta situación también para reconocer a todos los voluntarios que son alfabetizadores de la campaña de alfabetización. Que han hecho el diploma de educación popular que da la Universidad Nacional de Quilmes. Y también reconocimos a aquellos alfabetizando que tienen la posibilidad en estos espacios poder dar sus primeros pasos. Para luego el objetivo principal es que puedan iniciar el sistema de educación formal y terminar tanto la primaria como la secundaria. Lo que hacemos es abrir centros de alfabetización, espacios de contención, de comunión entre todos los vecinos. Como para emprender la tarea de leer y escribir. Es un reconocimiento importantísimo porque es una tarea hermosa que lleva tiempo. Realmente es muy valioso que cada uno le dedique una parte de su día a esta tarea. Que es para el otro, que es reconocerse, es brindarle la oportunidad, un poco de su tiempo. Y bueno, alcanzar esta oportunidad que es un derecho y es leer y escribir. Es toda una oportunidad, un mundo hermoso que se abre cuando se emprende esa tarea. Alfabetizo y trabajo como alfabetizadora acá en Barrio Bustillo. Hace un año y medio que estamos alfabetizando. Ya este es el segundo centro que estamos teniendo con Dupla, con Martínez. Entonces decidimos que era muy riesgoso. Entonces nos gustó esa gran idea de arriesgarnos a poder ayudar a los demás. A la misma vez yo estoy en el programa Haciendo un Futuro, que en su momento fue el ESA Hacen. Por el cual fue donde yo pude terminar la secundaria y empezar una extensión universitaria. Yo empecé cuando recién empezó toda la campaña de alfabetización. En el 2017 y al día de hoy estoy en el centro de alfabetización CIEM, que está en Kennedy Sur. Estoy alfabetizando, ahora tenemos dos compañeros nada más, pero bueno, esperemos que se sume cada vez más gente. La alfabetización me acercó a lo que es educación y gracias a la campaña ahora estoy estudiando en la UNCI Licenciatura en Educación. Es una experiencia que me llevó a encontrar mi camino en la educación. Bueno, para los que no se animan, que bueno, que se acerquen, que es un lugar donde se van a encontrar muy contenidos. Te van a encontrar compañeros. Siempre es un ambiente lleno de amor y compañerismo, que no tengan vergüenza. Siete días tuvimos tres trasplantes, algo que es inédito para el centro y para muchos lugares a nivel periferia o municipales. Es muy raro que caiga tanta disponibilidad de córneas. Eso habla también un poco de la confianza que tienen los organismos en lo que estamos haciendo. Y la verdad que le estamos dando la posibilidad a mucha gente de recuperar la visión. Así que la lista de espera también se va reduciendo acá. Todas las cirugías salieron perfectas. Ya vinieron dos pacientes a control de la semana pasada. Y hoy terminamos hace un poquito, hace un ratito, el último trasplante. Así que es esperar que se vayan recuperando de a poquito. Y puedan reinsertarse a su actividad laboral o a su vida normal. Acá con toda la gestión que hubo a nivel municipal, que nos permite brindar esta posibilidad a todos los vecinos de Verazategui, de que concurran a consulta por sus patologías. Y que nosotros les podamos dar o brindar este tipo de cirugía que es muy difícil de conseguir centros que lo hagan de manera gratis. En general son cirugías muy caras que se hacen en centros particulares y en general se hacen en capital. Y acá nosotros en el municipio de Verazategui le podemos brindar todos esos servicios a los pacientes o a los vecinos de Verazategui. Cualquier vecino de Verazategui se puede acercar al centro, tener una atención. Y en caso de que tenga alguna enfermedad que corresponda, nosotros ya le brindamos todo el posible servicio o la atención necesaria para que recuperen su vista. Agua de mesa envasada MUL, agua pura, fresca, natural, entrega a domicilio sin cargo. Pídala ya al 4223-4454 o 4215-5739. Disfrútela en su hogar, en su empresa, en la escuela, en un centro sanitario, en todos lados. Agua MUL, agua de mesa envasada, agua natural para todos los hogares. Recuerde, 4223-4454, 4215-5739. 3, 9. ¡Gracias! 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 Los papeles higiénicos y rollos de cocina family están realizados con papel reciclado, porque queremos lo mejor y queremos a nuestro planeta. ¿Qué estás esperando para sumarte? Papeles higiénicos y rollos de cocina family. ¡Animate a probarlos! Para qué ir lejos si la más amplia variedad y el mejor precio están en Supermercado Los Ángeles. Vinos, carnes, verduras, lácteos, encurtidos, artículos de limpieza, bebidas con y sin alcohol, pastas y todo aquello que pueda necesitar. Tenemos entrega a domicilio y aceptamos todas las tarjetas. Supermercado Los Ángeles, calle 137, número 3680, esquina Avenida Eva Perón, en Ránela. Estacionamiento propio. Haga su pedido al teléfono 4258-2042 o 4258-4619 o por mail a pedidoslosangeles.yahoo.com.ar Bueno, y estamos hoy en el vestuario de las damas, que lo refaccionamos ya nuevo para que el agrado de la gente que viene acá a este vestuario. Pusimos unas cortinas que la gente nos demandaba ponerlas y después le dimos un toque de color al vestuario, pintura y embellecimos el vestuario. Consideramos que darle un salto más de calidad venía muy bien al espacio. El otro vestuario tenía cofres que la gente alquilaba. Nosotros consideramos que estaba quedando muy chico el espacio. Entonces, bueno, tomamos la decisión de esos cofres sacarlos y pusimos unos bancos nuevos. Con la gran demanda que tenemos ahora de rugby, de fútbol, el espacio estaba quedando chico. Entonces, bueno, al poner más bancos, mucha más gente puede hacer posición o tomar espacio de ese lugar. Y consideramos que, bueno, que seguimos avanzando. O sea, nos queda relativamente, no muy grande, pero bueno, consideramos que con esa obra quedó perfecto. La gente lo toma con agrado. Esto es ya cuando estábamos en obra. La gente nos decía qué íbamos a hacer. Bueno, una vez terminado, la gente nos agradece. Se agradece al municipio, a la cooperadora del gimnasio municipal, a la Secretaría de Deportes. Que constantemente estamos tratando de hacer las cosas para que el club esté lindo y para que la gente se sienta a gusto en el lugar que es de toda la gente de Berazategui. La ocupación familia siciliana de Berazategui, más conocidos como Sicilianos Berazategui. Hoy hacemos el festejo anual, digamos, festejamos todos juntos. Aniversario, Día del Inmigrante Italiano, República Italiana, bueno, la más grande de todo el año. Un orgullo increíble porque no pensábamos que iba a venir tanta gente. Hacía muchísimo que no convocábamos tanta gente. Y también eso ayuda que viene el grupo de danzas italianas, Gioia d'Italia. Nosotros tenemos curso de idioma italiano, curso rápido para viajeros. Tenemos todo lo que es asesoramiento legal para italianos. Tai Chi, fútbol, volei, handball, taekwondo, danzas, gimnasia artística, telas, americano rock, baile los sábados. De todo un poco. Desde que nació la institución, el doctor Juan José Mussi siempre nos acompaña, siempre nos ayuda, nos apoya en todo lo que necesitamos. Un placer tenerlo porque siempre nos acompaña. Es una fiesta, un homenaje a la República Argentina. Queremos celebrar la independencia de la República Argentina, el 9 de julio. Para nosotros es una fecha muy importante. ¿Por qué? Porque gracias a la República Argentina, tantos inmigrantes han podido venir de diferentes naciones, de Ucrania, nosotros en este caso. Y queremos agradecer a la República Argentina, nuestra querida República Argentina, por habernos recibido, por habernos cobijado. Y que nuestros hijos y nietos puedan vivir en paz, puedan estudiar y tengan un futuro mejor. Para la colectividad ucraniana es muy importante. Desde que vinieron de Ucrania han fundado las instituciones proshuitas, que era la casa para reunirse, porque añoraban su tierra, su patria. Y tan lejos fundaron estas instituciones, que es proshuita en la República Argentina, en diferentes filiales, en diferentes localidades. Siempre tuvimos el apoyo del doctor Mussi, por eso siempre lo invitamos. Cuando Mussi tiene algún acto importante fuera de la institución, digamos, en otros ámbitos, siempre lo acompañamos. O sea, para el 2 de abril, para el 9 de julio, siempre estamos ahí para acompañarlo. Es un intercambio. ¡Gracias!